Me dice Mercedes Me dice Mercedes Me dice Mercedes Que tú eres persona buena Me dice Mercedes Me dice Mercedes Me dice Mercedes Que tú eres persona buena Que tengo la virtud De conocerte Mercedes Te digo Mercedes Vámonos pa' Cartagena Negro no me voy contigo Eso me da mucha pena Porque tu vida es ajena Y hombre De tu mujer y tus hijos Porque tu vida es ajena Y hombre De tu mujer y tus hijos Soy un bachiller Para ti no es nada Yo tengo experiencia Mercedes Soy profesor Soy un bachiller Para ti no es nada Yo tengo experiencia Mercedes Soy profesor Y por elogiarte por ti Soy compositor Que a ver a Mercedes Tienes vida asegurada Mucho puedo ser amada No me lo sigas diciendo No me entrego ni me vendo Ay negro Del rancho salgo casada No me entrego ni me vendo No me entrego ni me vendo Ay negro Del rancho salgo casada Carito José Carrillo Y Jaime Turiel La gente que manda en México Te brindo Mercedes La oportunidad De pasear en coche En las costas del mar Caribe Te brindo Mercedes La oportunidad De pasear en coche En las costas del mar Caribe La popa, la boquilla Yo te llevo a conocer Para la luna y miel Llegamos al hotel Caribe Ayer dijiste te quiero Hoy me pides que te olvides Después que matas el tigre Ay hombre Le sales huyendo al cuero Después que matas el tigre Ay hombre Le sales huyendo al cuero Alonco Pacheco La sabana dollopata La? 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 Gracias por ver el video.